¡Buenas! ¡Qué grato es volver a sentirlos a hacer play en este espacio! Y en esta semana tan especial para el mundillo del cine, un día como hoy celebramos el natalicio de Hulk Hogan, el rubiazo platinado con mejor bigote chopper de Hollywood. Ahora sí, después de este repaso importantísimo, veamos las pelis que se estrenan. Arrancamos con una de Disney, Mi Amigo el Dragón. Sí, todavía sigue en cartel El Buen Amigo Gigante, también de Disney. Ya podríamos analizar el perfil psicológico de la gente que quedó a cargo de los estudios. Aflójenla con los complejos de inferioridad porque ya no van a saber qué agrandar para ser amigos. No están solos en el mundo, tienen a sus espaldas el legado de Walt Disney, el productor más importante de la historia del cine. Ah, ahora entiendo el trauma. Bueno, seguro que Walt los re querría como amigos, sí, claro. En fin, esta peli es una mezcla de Tarzán con Shrek, E.T. y Pie Grande. Un niño que queda solo en el bosque durante seis años. Ahí sobrevive gracias al espíritu maternal de Elliot, un dragón peludo y verde, al que después todos los cabezas de Charlton Heston van a querer salir a cazar. Actúa Robert Redford, que está en la época que tiene que pagar las expensas. Suele salir a poner el lomo cada cinco años, más o menos. Su avistamiento lo usan los meteorólogos para anticipar el fenómeno del niño. Avanzamos. Y llegamos a la Nacional. La nueva peli de Marcos Carnevale, que es de estos directores argentinos que han resuelto a la perfección la fórmula de la comedia clásica con toques de drama. Y como el cine te muestra las vueltas de la vida, o es un commodity, Carnevale le vendió Corazón de León a los franceses, que hicieron la remake protagonizada por Rangio Harding, el que ganó el Oscar por el artista y ahí hace de Franchella. Y ahora él, Marquitos, hace una remake de esta peli que ya fue un éxito en Francia. La protagonizan Oscar Martínez, Rodrigo de la Serna y Carla Peterson Martínez. Es un tipo con mucha, pero mucha plata, que quedó tetrapléjico en un accidente. Postrado en una silla de ruedas, todo su universo de poder se ve cuestionado por la impotencia. Él no quiere que lo atiendan, él quiere un amigo. Así convence a su jardinero, que no está nada capacitado para este trabajo, el de ser su amigo, pero que al menos no lo trata como un inválido. Un viejiz discapacitado y un pibe pintón ayudando. Todo muy a lo perfume de mujer con Al Pacino y Chris O'Donnell. Hasta está la escena del super auto. Más les vale que no me claven un planteo de eutanasia en el final y me arruinen el entusiasmo meloso que me despertó este tráiler. Y por último, Escuadrón Suicida. Sí, en la semana que arranca la Crack Bam Boom, se estrena la peli más esperada y denostada desde que se estrenó en el resto del universo. Nerdos de todo el mundo hicieron colas larguísimas, se comieron las uñas por meses, entusiasmados por uno de los trailers más excitantes de los últimos tiempos. Luego, salieron indignados del cine y fueron derecho a llenar de comentarios pestilentes la internet. La peli. Este grupete de supervillanos es reclutado por el gobierno para que los ayuden en una misión contra malos todavía más malos que ellos. Todo a cambio de la promesa de perdón. Y obviamente se les va todo de las manos y arranca una carnicería sin escarnios. Los personajes son la loquita que hace tela, el linchera que disfruta la lluvia, un canalla, un leproso, uno que se durmió en el bondi y le agarraron la jeta con indeleble, y Jared Leto haciendo The Head Leisure. Trompadas, autos, chispas, super rayos, Margot Robbie en culotes. ¿Cómo puede ser que me digan que esta peli no es fantástica? ¿Tan genio es el que hizo este tráiler? ¿Ah, sí? Y listo, estas son las tres pelis que llegan a la ciudad para darnos una piña de 24 cuadritos digitales por segundo. Aprovechen para despegar las pupilas de la transmisión de los Juegos Olímpicos y salgan afuera para encerrarse en otro lado más oscuro. O no, quédense en sus casas, ajusten sus papilas y péguenle un lengüetazo a la pantalla de rosarioplus.com, el portal de noticias con mejor gusto de todos los embutidos de noticias online. ¡Suscríbete al canal!